¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese boom boom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese boom boom girl Tiene adrenalina en medio de la pista, venteame lo que sea I like you boom boom girl Y a mí que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, 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 debollarte mami Ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque el pie si no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity Dale y pone la regla, tiene que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese boom boom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese boom boom girl Tiene adrenalina y mete a la pista Vente, hazme lo que sea I like you boom boom girl Tu hijo tiene candela y yo tengo la abuela Llama 9-11, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami estás enferma pero tu show no lo cancela Te llaman a ti la regla de party Muestra Satunga tiene ese party Tira tu paso, no, no, no pare Oh, dale, dale Somos bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa' la última track Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese boom boom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese boom boom girl Tiene adrenalina y mete a la pista Vente, hazme lo que sea I like you boom boom girl Come with a nice young lady Intelligent, yes, she's calling Ari I like you boom boom girl Con calma, yo no sé de la misión me hago blamma Muevese boom boom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo no sé de la misión me hago blamma I like you boom boom girl Take the man and say, say de la misión me stab a girl down the lane I love you boom boom girl I like you boom boom girl I like you boom boom girl